Queridos amigos, parece que sus oraciones realmente han funcionado. Como les informaré más adelante, la resistencia conservadora en el sínodo se hizo sentir mucho más fuerte de lo esperado, imponiendo un claro retroceso. El documento final, publicado aquí en Roma anteayer, decepcionó bastante a los progresistas. Pero no podemos cantar victoria, se ha abierto un proceso que puede conducir al fin de la Santa Iglesia Católica tal como la conocemos, empezando por su unidad. Si estás preocupado con tantas cosas que suceden en nuestra Iglesia, si tal vez a veces tu fe flaquea al ver todo este caos, entonces, querido amigo, este canal es hecho para ti. Queremos no solo informarte sobre lo que está sucediendo en la Iglesia directamente desde aquí, desde Roma, sino sobre todo ayudarte a no perder la fe, sino antes bien a fortalecerla. Queremos que a pesar de todo, tu amor por la Santa Iglesia Católica aumente cada vez más, cada vez más, cada vez más. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo, bienvenidos en el canal Visto desde Roma. Si no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo. Te invito también a darle un like a este vídeo y a compartirlo con tus amigos. Mantente actualizado directamente desde aquí, desde Roma, sobre lo que está pasando en nuestra Iglesia. La Segunda Asamblea General del Sínodo de la Sinodalidad se cerró hace dos días, el sábado 26 de octubre, con la votación del documento final. Final, pero no tanto. Yo diría más bien interlocutorio. Ahora tenemos que esperar la voz decisiva del Papa, que seguramente no se pronunciará antes de haber escuchado las opiniones de los llamados grupos de estudio especiales, que no será antes de junio del 2025. Aunque no se haya discutido mucho sobre la agenda LGBT y sobre la ordenación sacramental de las mujeres, lo cierto es que sí se ha discutido muchísimo sobre lo que ellos llaman la forma sinodal de ser Iglesia, para lograr, dicen ellos, una sana descentralización de la autoridad. Aquí está, queridos amigos, la nueva palabra mágica, descentralización. Esta descentralización propone la creación de consejos regionales, diosesanos e incluso parroquiales. He aquí, creo yo, el verdadero fruto del sínodo. Según el conocido jesuita estadounidense, muy partidario de la agenda LGBT del homosexualismo, etc., padre James Martin, delegado papal en el sínodo, aunque de vez en cuando se han debatido los temas más controvertidos como la agenda LGBT, la ordenación de las mujeres, etc., no ha habido ningún intento de decir una palabra definitiva sobre estos puntos, que quedaron en manos de los grupos especializados, estos que se van a pronunciar solo en junio del próximo año. En cambio, dice el padre Martin, sí que hubo mucho, que se habló mucho de la sinodalización de la Iglesia y cómo esta sinodalización, según padre Martin, conduce a la verdadera intención final del Papa Francisco. Y dice él, implicar más voces en la toma de decisiones, cierro comillas, quiere decir, democratizar la Iglesia. Esta descentralización, dice padre Martin, implicaría, dice comillas, el reconocimiento de una autoridad doctrinal real a las conferencias episcopales. Quiere decir, la autoridad doctrinal ya no sería con el Papa, sino las conferencias episcopales tendrían autonomía doctrinal en la Iglesia, descentralizando así la autoridad. Yo digo, es exactamente lo que proponía el Papa Francisco en la encíclica Evangelii Gaudi y el propio instrumentum laboris de este sínodo. Algunos defensores de la ortodoxia, muy buenas personas, dieron un suspiro de alivio. Algunos incluso cantaron victoria. El sínodo no abordó los temas más candentes. Y esto gracias a la fuerte reacción que hubo, no solo entre los fieles primero, sino después, incluso dentro del sínodo, entre los delegados sinodales. Como dije, sus oraciones, queridos amigos, realmente funcionaron. Afirma el conocido vaticanista Andrea Galearducci, Los padres sinodales no avanzaron hacia una revolución en la Iglesia. No avanzaron. Algo los frenó, algo los paró. Otro vaticanista, que es ir especialista en seguir las cosas del Vaticano, Jonathan Lidl, cita una fuente interna del sínodo que le aseguró, La mayoría de los delegados sinodales abrumadoramente estaba claramente en contra de la reforma. Cierro comillas. Algunos observadores del sínodo hablan de un ocaso gris y aburrido, sin resultados significativos. Pero no todo el mundo está celebrando. Y, se los digo ya, yo no estoy celebrando. Algunos sospechan, y yo me cuento entre ellos, que si se implementara esta descentralización deseada por el Papa Francisco, avanzaríamos en modo relativamente rápido hacia la aprobación de la agenda progresista radical. Primero en algunos episcopados más avanzados, como el episcopado flamengo, belga, y el episcopado alemán. Y después, globalmente. ¿Y dónde iría a parar, me pregunto yo, la unidad de la iglesia? ¿Dónde iría a parar la unan santa meclesian, si la fe y la disciplina pastoral se fragmentan? El vaticanista irlandés Michael Haynes comenta, comillas, si las conferencias episcopales empezaran a decidir de forma autónoma lo que está de acuerdo o no con la doctrina de la iglesia católica, lo que sucedería ya se ha visto históricamente. sería la desintegración y proliferación de las iglesias protestantes, provocando la muerte de la iglesia católica como una santa, católica y apostólica. Cierro comillas. De hecho, históricamente ya hemos visto, los protestantes no reconocen una autoridad doctrinal central única, infalible, que es decir, el papa. ¿Cuál ha sido el resultado? La multiplicación y la proliferación de sectas protestantes en todos lados. No existe un protestantismo, existen millones de sectas protestantes. ¿Es lo que quieren con esta descentralización de nuestra iglesia católica? Algunos dirán, pero son solo minorías. Quienes estudian la historia de la iglesia en las últimas décadas, saben muy bien que la revolución progresista comenzó con minorías. Después, con la ayuda de los grandes medios de propaganda, lograron influenciar espacios mucho más amplios. Lo hemos experimentado desde los años 1960, con toda esta serie de cambios que seguramente no han ayudado a la fe de los fieles. De hecho, han vaciado las iglesias. Y luego, si este proceso de descentralización no sale como ellos quieren, ¿será siempre posible decidir por autoridad? Quiere decir, imponer desde lo alto. Como lo hizo el cardinal Fernández con la declaración fiducia suplicans. Él quiso acabar con la resistencia a la bendición a las parejas homosexuales, rechazada por la mayoría de los delegados sinodales en la primera sesión del 2023. Quiere decir, ellos descentralizan y democratizan. Pero cuando el pueblo no quiere lo que ellos desean, ahí lo imponen desde lo alto. Es lo que fue, es lo que hubo con las fiduchas súplicas. Y aquí les contaré un pequeño misterio, un thriller, como se dice en inglés, que muestra bien cómo están funcionando hoy en día las cosas en el Vaticano. El prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, el cardenal Fernández, junto con el coordinador del grupo de estudio número 5, que estudia el papel de la mujer en la iglesia, se tenían que reunir el 18 de octubre para dar aclaraciones con un grupo de más de 90 delegados sinodales. Pues bien, no aparecieron ni el cardenal ni el coordinador. Los dejaron olímpicamente plantados. El cardenal dijo que no sabía que su presencia era necesaria. El coordinador parece que tuvo problemas de salud de último momento. Así fueron enviados a esta reunión dos delegados del dicasterio de las doctrinas de la fe que se mostraron muy vagos. Ellos dijeron que no podían responder a preguntas específicas, sino que solo podían recibir preguntas que después serían transmitidas a sus superiores. Según importantes organismos que siguieron y siguen el sínodo, como el prestigioso de Pilar, esto causó un furor entre los delegados a esa reunión. Claro, lo dejaron plantados. La reunión del día 18 había sido solicitada después que el cardenal Fernández hubiera afirmado el 2 de octubre. Comillas. Según el análisis realizado hasta ahora, todavía no hay espacio para una decisión positiva sobre la ordenación de las mujeres diáconos, entendida como un grado del sacramento del orden sagrado. Cierro comillas. Atención, subrayo. Todavía no hay espacio. No es que el cardenal Fernández haya dicho no, definitivamente, ha dicho, todavía no hay espacio. Pero si leemos la frase a la luz de la importancia que el Papa Francisco da a la apertura de procesos para alcanzar progresivamente los objetivos, no debería desagradar tanto a los partidarios de las ordenaciones sacramentales de las mujeres. Un poco de paciencia sería suficiente. El prefecto añadió que el Papa no considera el tema lo suficientemente maduro para debatirlo en la sala del sínodo. Ahora, es de perogluyo, pero todos sabemos que el proceso de maduración de un fruto es un proceso, justamente. Se trataría, por lo tanto, de abrir el proceso hacia tales ordenaciones. De otro lado, la maduración podría ser muy rápida, como lo demostró la fiducia suplicans. Este es, en mi opinión, el fruto más importante del sínodo. Se ha iniciado un proceso, o mejor dicho, se ha acelerado, se ha reforzado un proceso que había sido ya abierto. Al inicio de esta segunda asamblea general del sínodo, el padre James Martin dijo estar perplejo, incluso muy crítico, sobre la exclusión de los temas más candentes del plenario del sínodo. Ahora, sin embargo, concuerda perfectamente que el método decidido por el Vaticano, quiere decir, el método gradual, es el más indicado. En una entrevista a la agencia de noticias de los obispos alemanes, Katolische Deutschland, incluso se muestra feliz, porque, atención, la capa de desconfianza que notó entre los delegados en la primera asamblea sinodal se ha disuelto entre besos y abrazos como entre viejos amigos, a pesar de la diferencia de posiciones. En definitiva, un clima muy propicio para el diálogo. Quiere decir, según el padre Martin, a pesar que hubo mucha oposición en el sínodo, todo acabó entre besos y abrazos, ecuménicamente. He aquí un síntoma muy importante de la conversión sinodal de la iglesia que quiere el Papa Francisco, y que permitiría alcanzar resultados consensuales mediante la disolución ecuménica de cualquier oposición mediante el uso del diálogo entendido como ceder, ceder y ceder. Cuando se inaugura este tipo de diálogo irenista, ecuménico, sabemos que ellos ganan siempre. El partido progresista está infinitamente más decidido a mantener la agenda clara, más allá de las sonrisas intercambiadas en el diálogo. El diálogo es para los conservadores. Los progresistas, ellos siguen impertérritos. Un cierto número de progresistas han protestado contra lo que llaman un sínodo inconcluso. Esperaban más y dicen que se sienten frustrados. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto esta frustración real o percibida no es funcional, es decir, no hace parte de la táctica tan frecuentemente probada de elevar el listón para conseguir lo que uno quiere un poco más allá? Quiere decir, los progresistas gritan pidiendo 10 y se declaran frustrados si se les concede solo 5. Mientras tanto, habiendo empezado desde cero, estos 5 ya son una revolución. Y nada impide que de aquí a poco tiempo se obtengan otros 5 hasta llegar a los 10. Por lo tanto, esta frustración manifestada por los progresistas ayuda a elevar el listón para empujar el proceso siempre más rápidamente y siempre más lejos. Por lo tanto, como predijimos José Antonio Ugureta y yo mismo en nuestro libro del año pasado, el sínodo se está comportando como una verdadera caja de Pandora. ¿Qué pasará en junio cuando se publicarán los informes de los grupos de estudio sobre los temas más controvertidos? Un conocido observador vaticano, el teólogo padre Redmond de Sousa, afirma que la sinodalidad que él llama el buque insignia de este pontificado, el buque almirante de este pontificado, él dice navega en aguas tormentosas y corre el riesgo de hundirse. Según él, esto es por las intervenciones autoritarias realizadas por el prefecto Fernández, como el caso de las fiduchas súplicas y ahora con sus aclaraciones sobre el papel de la mujer. Aclaraciones que no aclaran nada, son aclaraciones muy ambiguas. Según el padre de Sousa, se trata de intervenciones que socavan el proceso sinodal y arriesgan de hundir lo que él llama la nave la nave almirante, la nave insignia de la flota de este pontificado. Ahora, yo me pregunto, ¿está realmente en dificultades la nave insignia de la sinodalidad? ¿Sirvió solo, como parece decir padre de Sousa, para entretener a los pasajeros con el viaje y nada más? ¿Es decir, un sínodo inútil, como algunos dicen? ¿O más bien corresponde a un plan muy bien definido y muy bien estudiado, es decir, un trayecto procesual ya previsto que llegará a un punto concreto? ¿Llegará antes o llegará después? Pero la bola ya está rodando. Como se dice, qui vive, verá. Queridos amigos, no olviden de poner un like en este vídeo, de compartirlo con sus contactos, con sus amigos. Ayúdenme, por favor, a hacer crecer este canal para que un mayor número de personas pueda estar actualizada directamente desde aquí, desde Roma, sobre lo que está pasando en nuestra iglesia. Y nosotros nos vemos la próxima semana siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.